José Gerardo López Huérfano, secretario de Hacienda, señaló que es viable el ajuste en el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, por lo que reiteró su disposición para iniciar mesas de trabajo con el Congreso para presentar los análisis que realizó el gobierno del Estado. Recordó que la semana pasada se entregó el anteproyecto del Paquete Económico 2024, en el que se incluyó la propuesta de ley de ingresos, que es la integración de todos los recursos que recaudará el gobierno para poder atender y distribuir el gasto, en donde se presentó un ajuste al impuesto sobre la nómina. Señaló que algunos diputados han advertido que no es viable realizar el ajuste que ha propuesto el Poder Ejecutivo. Sin embargo, López Huérfano aseguró que cuentan con un análisis que demuestra si es viable. Además de que es necesario para poder hacer frente a la reforma constitucional, por lo que se autorizó el aumento de presupuesto para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que pasó del 2.5 al 3.5%, lo que representa 450 millones de pesos más. Además, el aumento que han solicitado los organismos autónomos. Derivado de las necesidades que hemos recibido de los organismos autónomos, el Ejecutivo se ve en la necesidad de presentar una propuesta viable para obtener estos recursos. En un trabajo de análisis técnico que realizó la Secretaría de Hacienda, se determinó de dónde se tendría que recaudar este recurso, ya que es una obligación constitucional dotar de mayor recurso a la universidad, además de respetar la autonomía de los organismos autónomos, declaró. Explicó que las y los diputados sí tienen la facultad de hacer ajustes en los presupuestos que presentaron los organismos autónomos. No obstante, destacó que el Poder Ejecutivo está en la mejor disposición de llevar a cabo mesas de trabajo con el legislativo para presentar el análisis y estudios que arrojan que es viable. Además, señaló que lo que se pretende es encontrar la forma de obtener los recursos adicionales que se necesitan, por lo que no descartó que se puedan hacer ajustes en las solicitudes de los organismos autónomos. También hay disposición de reunirse con el sector empresarial para explicarles la motivación del Ejecutivo para presentar la propuesta, por lo que se podría tener un acercamiento a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.